Y es el grupo que convence a 20 a 20, ¡sono bonito! Si eres pobre, tu mía la gente, eres rico, se trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, pero en costales se le pagan al mes Todos le dicen el centenario, con la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos a sus desprecios No más porque trae carro de daño, ya no ven con el signo de besos No persigue el gobierno de abajo, pero él no deja de trabajar A los alquileres van a dar rato, y regresa con un dineral Él recibe la prevenencia hacia arriba, y a la cumplea como de dudar El peligro ya se acostumbró, y por eso no le duele a nada En un corte de espacio terminó, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las penas de gana En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el padrón